Y continuamos, entonces vamos ahora a buscar distintas posiciones de nuestras flores, para luego ir a la composición. Entonces aquí vamos a experimentar los movimientos de la flor, voy aquí, este más anchito, buscando que la flor vaya a mirar hacia arriba, los pistilos, y aquí vamos una pincelada y otra, vamos con otra. Este más redondito, ¿sí? Entonces estos de atrás los hacemos más chiquititos, ¿sí? Está mirando bien para arriba, o sea, está mirando hacia allá, y un poquito inclinada, está completamente hacia arriba, ¿sí? Y mis pistilos. Pincelada, pincelada. Vamos con otra. Entonces esto la vamos a hacer mirando hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí puede venir la rama en la que está tomada, ¿sí? Y los pistilos los puedo asomar por aquí o por aquí. Vamos ahora con un botoncito. Pues... Pues...